Sales al campo y toda la grada en pie Como siempre la afición de diez Duras derrotas, lágrimas en la piel Cada minuto es mejor que ayer Arriba el frente egeano, no paran de gritar El escudo está en juego azul y blanco y a ganar Egea, egea, egea salta al campo y a ganar Egea, egea, egea salta al campo y a ganar Tienes sangre de campeón, toda la vida ha sido igual Pisas con fuerza el terreno donde aprendiste a jugar Juega siempre con el corazón, defendiendo una ilusión Llevar al equipo a lo alto es un meta y ambición Arriba el frente egeano, no paran de gritar El escudo está en juego azul y blanco y a ganar Egea, egea, egea salta al campo y a ganar 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 Egea salta al campo y a ganar Egea salta al campo y a ganar